Imponentes cordilleras, lagos, volcanes y ríos australes con maravillosas cascadas conforman la región de la Araucanía. Aquí se distinguen tres grandes ríos que propician abundante flora y espesura y tres de los volcanes más imponentes del sur de América, Yaima, Lonquimay y Villarrica. A unos 680 kilómetros al sur de Santiago de Chile se levanta Temuco, la capital de la región de la Araucanía, donde vive el milenario pueblo mapuche. Es ahí donde la artesana María Mena, además de preparar típicos alimentos, carga satisfecha la tradición de elaborar hermosos tejidos. Espero que esto siga a futuro con mis nietos, mi hija o mi familia en general, que nuestra cultura nunca se pierda. Eso es lo que yo pretendo y pretende aquí dentro de la comunidad también. La región de la Araucanía, considerada la puerta del sur chileno, es un punto de encuentro de varias culturas con la imponente naturaleza. La verdad que es una región muy bonita, donde estamos conviviendo dos pueblos, que son el pueblo mapuche y los que no somos mapuche o muchos inmigrantes, incluso de China. Las primeras migraciones que hubieron aquí son chinos. El intendente apunta que hay gran interés en que el turismo chino conozca la región. Estamos promoviendo muy fuerte con Senatur, que es la agencia de turismo chilena, junto con ProChile, que ha hecho muchas campañas, incluso en Beijing y en Pekín, por lo tanto en Shanghái, para efecto de que conozcan lo que es la cultura del pueblo mapuche. Lo que estamos promoviendo fuertemente es el turismo de nuestro pueblo originario. Políticas públicas nacionales facilitan el comercio de los asiáticos. El 22 de agosto pasado, Chile y Argentina anunciaron el reconocimiento recíproco de visas a los turistas chinos en 2019, con el propósito de poner fin a las trabas fronterizas entre naciones vecinas. Esto permitirá al turista chino trasladarse entre Chile y Argentina con la visa de uno solo de esos países. La geografía de esta zona, que inspiró el Premio Nobel de Literatura a Pablo Neruda, quien vivió en Temuco, será fuente de motivación también de miles de chinos que conozcan el maravilloso lugar. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.